¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Bienvenidos a una nueva serie Todo esto depende de vosotros, por supuesto Pero bienvenidos a un vídeo muy pero que muy especial Como he dicho, hoy amigos y amigas Voy a nombraros cuáles son El mejor atacante y defensor Que hay en cada mapa De Ranked y en Ranked Para que por supuesto una vez juguéis uno de cada Estos mapas que están en Ranked Sepáis que operador utilizar en cada Bando del juego, por supuesto Teniendo en cuenta los mapas que hay Y también pues los baneos que se hacen En cada partida, porque sí que es cierto que los Baneos están para banear Los mejores operadores que más Te pueden molestar en cada mapa Es decir, los mejores, así que Como digo voy a tener que improvisar Y voy a tener que elegir personajes que Aunque no estén baneados Siguen siendo operadores muy Pero que muy buenos en estos mapas Que estáis viendo en pantalla. De hecho todo esto Gente, dejad un like a este vídeo si os mola Pues bueno, este estilo de vídeo Para serie, así que como digo Un placer como siempre suscribiros al canal Que es totalmente gratis y la verdad que me apoyáis un montón Abajo en la descripción tenéis un sorteo Y un battle pass que quedará aproximadamente Pues dos semanas para que termine Y podéis participar todos y gratis Así que chavales, no me entretengo más Y vamos a buscar partida Vamos allá. Vale gente, pues acabamos De terminar de banear En el mapa de Villa, empezamos defendiendo Y a ver, quiero deciros de que Este juego es un juego de que, bueno R6, cada punto es diferente Y en cada punto se utilizan diferentes Operadores. Aunque sí que es cierto Que sabéis mejor que yo Que hay operadores que Siempre se utilizan Por eso siempre se banean En este caso No se han baneado Y es por eso Por lo que vamos a pillar Kaid Kaid es un personaje, chavales Que cuando no lo baneen Utilizarlo siempre, ¿vale? Utilizarlo siempre Porque merece muchísimo La pena Y si no es Kaid Es Bandit O es Mute, ¿no? Entonces, claro Vamos a jugar con Kaid Porque no ha sido baneado Al igual que en ataque Vamos a jugar con Thatcher Pero sí que es cierto Que hay diferentes variaciones Si Thatcher está baneado En el mapa de Villa Que es lo lógico Hay diferentes variaciones Con las cuales puedes jugar En este mapa Que tampoco Se han baneado En esta partida Así que amigos y amigas Por supuesto Cuando no esté baneado Kaid En ningún mapa Cuando no lo baneen Utilizarlo En la gran mayoría De las veces Porque es un operador Que te proporciona Muchísima libertad Como puede ser En este caso Bandit Aunque sé que es cierto Que Bandit Tiene que estar Pues más pegado Para así decirlo A refuerzo Tiene que estar Más ocupado como tal Sin embargo Kaid no es tan así ¿Vale? Pero sí que es cierto Que en defensa Muchas veces Se suele banear Pues a ese Kaid ¿No? Entonces, claro ¿Qué personaje me recomiendas Pablo? Que no sea Kaid en defensa Porque tú mismo Estás diciendo Que en Villa Y en todos los mapas Kaid y Thatcher Son dos operadores Que siempre se banean ¿No? Pues mira Yo en defensa Te recomiendo una Valkiria ¿Vale? Te explico por qué Valkiria es muy buena Operadora En mapas grandes ¿No? En un mapa Como puede ser El mapa de Consulado Como puede ser El mapa de Villa Como puede ser El mapa De Parque de Atracciones En mapas grandes Valkiria es un operador Muy pero que muy bueno Y yo creo que Para este mapa Valkiria Es un operador Bastante Bastante God Tier Y es por eso Por lo que La recomiendo Demasiado ¿No? Vale La mira y se voy a quitar Aquí Así que perfecto Tenemos a todo el mundo Fuera de punto ¿Vale? Eso no me termina De tal Pero oye No está mal Tampoco A ver si puedo matar A esta persona Aquí ¿O qué? Vale A ver si me Bueno A ver si me piquea El pavo de este Rappel Aunque creo que ya no está Haciendo Rappel Como tal Ok Están tirando piñas Vamos a tener cuidado Vamos a tener cuidado Porque Están tirando piñas Y no me gustaría Que nos matasen De una Ojo con roja Ojo con roja Gente Tipo Hay que tener cuidado Con roja Mute amigo Habemos tres personas aquí Y ninguna está mirando Hacia roja Ni 19 Ni nada Tío Esto no me termina De gustar Como estamos planteando Esto Mira justo Están droneando Para atrás Vale De hecho Voy a rotar No Bueno Queda el último Atacante Ok ¿Dónde? Me meto a punto Gente Nos quedamos aquí Vale Está en principal Vale Nos vamos a quedar aquí Es un men Vale No sé qué hace la mira Por Dios Porque está dando muchas vueltas Yo me quedaría en bar Tío Literalmente Por ahí no te va a ir ¿Sabes? Ok Lo tenemos en principal Lo estoy escuchando No es Thatcher Así que no tendría problema Si nos quiere tirar Una Pem o algo que sea Vale ¿O qué? Esta es la parte de atrás Vale Se ha ido por loja el pavo Vale Aguanta amigo Aguanta Vale Me viene a mí Creo Me viene a mí Ok Vamos Nice Le podría haber tirado C4 Gente Pero yo que sé No me quería No me la quería jugar A perder el pick A perder el ángulo Y la verdad que está Bastante Bastante nice Entonces bueno Básicamente lo que iba diciendo Hay personajes Hay operadores Tanto en ataque Como en defensa Que si no son baneados Hay que utilizarlos 100% en todos los mapas Por ejemplo Es que quiero empezar Como esta serie Estos vídeos Utilizando personajes básicos Por ejemplo Kyth Si no es baneado Como he dicho antes En ningún mapa O en cualquier mapa Que estéis jugando Siempre utilizarlo Porque es mejor que Bandit Entonces Vas a evitar Que te abran Con un operador Más cómodo Que es Kyth A larga distancia ¿Vale? Por ejemplo Otro operador Que si no se banea Que nunca se suele banear Y que siempre se suele utilizar En todas las rondas Y que debéis de utilizarlo siempre Es un Jägger Siempre Debe de haber un Jägger En una ronda Siempre Debe de haber Un Guamai En una ronda Estos dos operadores Tanto Jägger Como Guamai Uno de estos dos Tiene que estar Siempre En una ronda Bueno En todas las rondas De defensa En cualquier mapa Son operadores Que se pueden utilizar En cualquier mapa ¿Vale? Por ejemplo Valkyrie es un operador Que se utiliza Sobre todo En mapas grandes En mapas Donde tenga muchos Recobijos Por así decirlo Donde tú puedas colocar Buenas cámaras de verdad En Oregón Se suele utilizar Para la parte de abajo Valkyrie por ejemplo ¿No? Pero principalmente Se suele utilizar En mapas grandes ¿No? En lo que es Un consulado Un banco ¿No? Son mapas Bastante, bastante grandes Y Valkyrie se suele utilizar Bastante ¿No? Pero como digo Hay operadores básicos Y hay operadores De que Si no se banean Hay que utilizarlos 100% ¿Vale? 100% Y en ataque Vais a ver otro operador Que siempre se banea En este mapa Que siempre se utiliza En mapas grandes Y que vais a ver Bueno a continuación Y que como digo Siempre se banea En mapas grandes En esta partida No se ha baneado Y me lo voy a poner Y os voy a dar Una pequeña variante También de personaje Para que Si se banea Que lo más seguro Es que esté baneado Siempre El operador Que os voy a enseñar En ataque Pues por supuesto Podáis cambiarlo Como tal ¿No? Así que nada Vamos a quedarnos Aquí en punto Vamos a colocar Directamente ya un kite Para que No tengamos problemas De una Por falta de distracción O lo que sea Ok Falta de distracción No Falta de concentración Yo ya no sé Ni lo que digo Estoy Bastante Bastante dormido Gente Es la primera partida Del día Y la verdad Que estoy Bastante Bastante dormido Ok Sao se ha cargado Ya Al jagger No está mal Bueno Por lo menos Vale Está en nating Vale Vale Muerto es Muerta No Pablo Cabrón Era una kill free Eso Literalmente era una kill free Eso What the fuck No Le he pegado Tío Sabía que me iba a piquear El de baño La Thunderbird La verdad Que no sé que hace Sinceramente Me ha pegado Una vendida Impresionante La verdad Lo único que pedía Es que me holdease La parte de la astronomía Ya te ha escuchado Ya sabes que estás ahí Así que estás bastante Bastante jodida Ah bueno Ha dejado una persona injured Ojo que se la hace Tiene la cámara de Astro Encima Vale Sabe dónde está Vale Uff La veo La veo que estás jugando muy lento Te van a escuchar Porque te vas a mover ahí En todos los maderos No sé si sabes No sé si sabes Que estás ahí No sé ¿Qué haces disparando ahí? Literalmente está plantando en estatua Y el pavo le está dando igual Literalmente le está dando igual ¿Lo has visto? Wow Literalmente Wow Literalmente Wow Wow Bro Primera partida del día Y me tengo que encontrar esto Tío Impresionante Tío Bueno por lo menos Hemos aguantado en punto Lo único que pedía era que me holdease la parte de la astronomía No ha podido ser Así que bueno Es lo que hay Igualmente hemos ganado Así que es lo importante Vamos a ver si puedo meter las tres rondas en defensa Que no estaría mal Y así ganamos la partida rápido La verdad Pero bueno Vamos a seguir pillando En este caso Caez Sé que como digo Es un operador Imprescindible Que si no se banea Se tiene que utilizar siempre Así que No lo vamos a pillar Encima Tiene buen armamento Tiene la AUG Tiene una escopeta Que mete bastante Tiene dos pistolas Una de ellas es el revólver Y otra con mira Tiene por supuesto C4 Es una locura Este personaje es una locura Y como digo Cuando no esté baneado este personaje Siempre En cualquier mapa Utilizarlo Siempre Porque siempre van a haber Trampillas para electrificar Siempre van a haber refuerzos Que electrificar a larga distancia Siempre va a haber de todo Y siempre sirve Este personaje Entonces de verdad que Os lo recomiendo muchísimo Porque es imprescindible Este juego Como es Un Evanna Un Es Un Zermite Un Maverick Uno de esos personajes En cualquier ronda De 06 Entonces son operadores Imprescindibles Que también quiero Meter en estos vídeos Entre comillas Serie Porque Por supuesto Tenéis que tenerlo Tenéis que tenerlo en cuenta No son solamente Por ejemplo El mapa de canal Una Nomad Por ejemplo Así que es cierto Que aparte de esa Nomad También tiene que haber Un Zermite O un Es O un Maverick ¿Vale? Porque si no El equipo no sale adelante ¿No? Entonces claro Tipo ¿Qué te alenta más? Si el equipo no se pilla Un Zermite ¿Qué te alenta más? ¿Un Anomad En canal? ¿O un Ace? Pues bro Pues te pillas el Ace Sabes lo que te quiero decir Porque es más importante ¿Sabes? Entonces bueno Básicamente es a lo que me refiero ¿No? Ok No me da creo El kite este para Para dar a los 3 ¿Verdad? A ver A lo mejor sí Sí me va a dar Yo creo Se lo coloco aquí Yo creo que sí ¿No? Sí Me da Me da Perfecto Es que es muy fuerte Lo del kite La distancia que tiene Y como me puede reforzar Las 3 cosas Sin ningún tipo de problema Vaya Vale perfecto Pues aquí voy a reforzar todo ¿Vale? Aquí voy a reforzar todo Y voy a dejarlo de la derecha Con un Con un refuerzo Si hay que reforzar Por así decirlo Porque voy a jugar aquí Y quiero jugar cómodo No quiero que me hagan Ningún wall Van así De imprevisto ni nada Y quiero tener Estas dos paredes controladas Porque me van a pulsar aquí Básicamente Vale Ok Me gusta Me gustaría Que me pusiese un banshee Dentro Este banshee Dentro Pero bueno Ok Vamos a aguantar aquí Es que ese banshee Debería estar dentro Para que me diese ahí El toque Para así decir La información De que De que eso ¿No? Vale No Vale Estoy muerto ¿No? Me he abierto Bien Me voy a ir de aquí Un segundo Vale Bien el tachanga Bien el tachanga Ahí Viene el tachanga Ahí Cortando Un poquito Vale Vale Hostia Esto es jodido Vale Pues al final Hemos salvado esto De milagrito Pero lo hemos salvado Que buena gente Como hemos aguantado El fuzil la verdad Que lo ha hecho bien Para quitarme Esos que hay Yo a lo mejor Lo debería haber jugado De otra forma Pero no está mal ¿Vale? En ataque Vale En ataque Hay dos cosas ¿Vale? Es de caso Thatcher No está baneado Así que habría que utilizar Thatcher 100% Pero Otro personaje Que se suele banear En villa Y que no han baneado Aquí ¿Vale? Ha sido El operador Jackal Jackal es un operador Que se suele banear Bastante Por lo bueno Que es En mapas grandes En cualquier mapa Principalmente En mapas grandes En un canal En un Oregón Sobre todo En un Bueno En un En un parque de atracciones En un consulado Es un operador Que se suele utilizar Bastante En este tipo de mapas Y por eso Se suele banear Mucho ¿Vale? Pero principalmente Me quiero pillar Es que no se han pillado Bueno se ha pillado Richard Me debería haber pillado Un Thatcher Pero quiero Dejarlo claro Thatcher y Jackal Son operadores Muy pero que muy buenos Que siempre se suelen banear Por lo buenos que son Y por el Y por el riesgo Que te pueden dar Sobre todo Jackal en un mapa grande Como es este En el mapa de villa Porque sobre todo Hay pasillos muy largos Hay zonas donde Como digo Solamente puedes limpiar Con Jackal No solamente puedes limpiar Con Jackal Sino que Puedes limpiar No necesitas meter un dron Simplemente meter La habilidad de Jackal Y saber más o menos Guiarte por la habilidad Entonces Esto operadores Imprescindible En este tipo de mapas Así que recomiendo Que utilicéis Jackal En villa Si no está baneado 100% Y por supuesto Si Thatcher Tampoco lo banean Más de lo mismo En defensa Como he dicho Si no banean a Kaid Utilizar a Kaid Si no un Jackal Que nunca lo van a banear Y si no un Guamai Vale Entonces básicamente Son picks básicos Vale Que por supuesto Quería también transmitir Porque Si que es cierto Que no Que no No puedes hacer tú nada Si el equipo Tampoco se Se piquea Unos buenos operadores Tú te puedes piquear Un buen operador Pero por supuesto Dependes De tus cuatro Aliados Por así decirlo Así que entonces Hay que tenerlo en cuenta Vale Tendremos una personita Por aquí Vale Oye Tú haces esto Con Jackal Y vas limpiando Poco a poco ¿Sabes? Ok Vale Buena Una me derecha Vale 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 Ok Vas a bronear Ahora Bien Bien Ok Vale Aquí no tengo a nadie Oh Me la pegó bien Me la pegó bien Pero bueno Habéis visto básicamente A lo que me refiero Con el personaje Is clear Ah bueno Vale Vale No no El ace Ok Tipo que tiene todo eso abierto Vale vale Habéis visto lo que me refiero Con Con Jackal En este mapa Gente Podéis hacer cosas De ese estilo ¿Sabes? Podéis Lucear zonas Que por supuesto Con la habilidad Os permite Lucearlas ¿No? Sin dronearlas Ni nada ¿No? Porque realmente No hace falta ¿No? Y en el momento Que veis unas huellas Ahí Si que Debes utilizar La habilidad Y Por supuesto Irá por el pavo Que has espoteado Si no está dentro de punto ¿No? Se la puedo hacer ¿Eh? No creo que sepan del todo Que está Que está en la zona trasera Como tal A ver si se puede llevar Una aquí Y se queda en uno para uno Ya lo han escuchado Esto y amigo Llévate a la mira ¿Lo has visto? Nada Se te complicó Se te complicó bastante Uy Se la tiene que llevar ya Uy ¿Lo has visto? Nada Se la tiene que llevar ya Gente Nastra Igualmente está bien ¿Vale? Vamos a seguir picando A Jackal En todo momento Si que es cierto Que si no se pillan a Thatcher A lo mejor me lo tengo que pillar yo ¿Vale? Pero bueno Veremos Veremos a ver Que podemos hacer igualmente Veremos a ver Que podemos hacer A ver Quiero ver que se piquea Mi equipo Pero 100% Jackal y Thatcher En este mapa Si no están baneados Utilizarlos ¿No? Porque os cunde muchísimo A ver ¿Qué óperas van a utilizar? Van a ir a la zona de trofeo ¿Vale? Entonces necesitamos un Breacher 100% Y En este caso Un Thatcher ¿No? 100% Una Cali Sería Así que Necesito un Breacher Amigos Es que fíjate como es la gente ¿No? No se pilla un Thatcher Que es vital Y no se pilla un Breacher Que es vital ¿No? Entonces necesito un Breacher 100% Chavales Es que si no No sirve para nada Piquear esto ¿Entendéis? ¿Qué equipo es este? Tú te puedes piquear Buen personaje Pero si Tu equipo No piquea Buen operadores No te sirve para nada A tu pick ¿De qué me sirve el pick Amigo de Thatcher Cuando no hay un Breacher? De absolutamente nada ¿Entendéis? A lo que me quiero referir Entonces ahora Pues vamos a tener Que ir a fraguear Vamos a tener que jugar Pues de una manera Más agresiva Y que salga Lo que Dios quiera Porque la ronda Ahora mismo Está muy de cara Para los defensores Al 100% Vaya Así que nada Veremos a ver ¿Qué tal sale esta ronda? Vamos allá Vale gente Están haciendo Spumping En el pink 5 Voy a cargármelo Ah bueno No le han entrado Las balas O le he disparado Un poquito más arriba La verdad Y él me pega Una a mí ¿Sabes? Ah Que injusto La verdad Le he pegado yo Las primeras palitas Si que ahí El vago Bro ¿Cómo se puede llevar A uno Tío? Ya se ha ido Por supuesto Se ha llevado Lo que quería ¿Sabes? Encima Encima El jack alto Encima El jack alto La madre que me trajo Tío Nada El pavo ya se habrá ido ¿Vale? 100% Al pavo ya Da igual Estar aquí ¿Sabes? Ya he hecho lo que debía Y a mí me ha dejado tocado ¿Sabes? Le ha salido perfecto La jugada Bueno pues F gente F de momento La ronda Hay que hacer un milagro Para esto Ganarlo Así que veremos A ver Qué podemos hacer Veremos a ver Qué tal sale esto Y veremos a ver Veremos a ver Porque esto Está complicado La verdad Está bastante Bastante complicado Vale No sé qué hacer Realmente gente Vamos a tener que Pusirar trofeo De una Aquí no hubiera nadie ¿No? Vale No sé si va a pasar Alguien Voy a esperarme A lo mejor un poquito La nombra Ya está dentro Vale Vamos allá Vamos a ir con ellos Del diri ¿Vale? Ya han entrado Eso está bien Eso es muy bueno Ok No No Tío Lo había dejado Injury Sabía que me iba a venir El pulche Rotando por abajo Tío Pulche Is on stairs Sabía que me iba a venir Por abajo Gente Lo sabía Lo sabía tío Ay dios mío Si me hubiese cargado Ese jar Me hubiese dado tiempo A coger Esa pussy Tío F la verdad Nada pues están muy jodidos Están muy jodidos Sinceramente Están muy jodidos Es que es súper random Es que es súper random Jugar así es muy random ¿Sabes? No podemos jugar así No han variado Ni a Thatcher Ni a Jackal No los utilizamos Realmente Decidimos ir a fragear Normal que perdamos Una partida Normal que perdamos Una ronda ¿Sabes? Tipo no Está claro que Joder que vas a perder Si no utilizas un Breacher Es que eso es de De parvulario ¿Sabes lo que te quiero decir? Ay Dios mío gente Pues nada Vamos a ver que piquean ahora Y vamos a ver si nos cunde Llevar un Jackal Por fragear O un Thatcher Para hacer de support Vamos a ver que tal Porque esto es así Quiero decir El solo Q es así ¿Vale? El solo Q es así Depende de tus compañeros Y depende de lo que utilicen Como tal ¿No? Entonces 100% Necesitas utilizar Lo que es sobre Como tal ¿No? Pero bueno Ya os digo que con un equipo Jackal y Thatcher 100% Mira ya se han pillado Un Jackal Ok yo me voy a pillar Un Thatcher A ver si cogen la indirecta Por favor ¿Cogerán la indirecta? ¿O no? No la van a coger Son tan inútiles Que no van a coger La indirecta De verdad me lo estás diciendo No la van a coger Bueno yo me parto Los cojones Gente de verdad Este Esta gente Me parto la polla Con ellos Bueno Pues nada pues pasamos Directamente con la partida Y si la tenemos que perder Pues la perderemos Ya está Es lo que hay Spawn pique la misma ventana Gente yo me la voy a jugar La verdad porque es fácil Matar a esa persona De ahí Sinceramente Así que me la voy a jugar La verdad Uy tío Lográfica no puede ser Vale Ojo le spawn pique Brother What the fuck Tío Ay no le he pegado En la cabeza Justo tío F la verdad Nah estaba Estaba arriba Entonces No No está abajo No está abajo Estaba arriba Ok ¿Dónde está esta gente? Vamos a ver Diría que están en la En la zona de cocina No pueden estar en otra zona La verdad Han ganado obviación Muerto ese Por espabilada Y por curioso Vale Así que vamos a entrar por aquí Vamos a intentar Entrar por aquí Vamos a intentar abrir esto Y vamos a ver Que podemos hacer gente Vale Está trampilla abierta No está trampilla abierta Pero está el jacker Ok Vale Y me la pega tío Y me la pega ahora Me tendría que haber puseado Agachado tío Pues el pavo estaba piqueando El pavo estaba piqueando De cabeza ¿Sabes? Le yo a pusear agachado Y la tenía Nada mala mía ahí ¿no? Porque no he abierto el tiray Pero yo que sé Tipo mis compañeros Tampoco apoyan ¿Sabes? Tipo mis compañeros Tampoco ayuda La verdad No sé Super random Esta partida gente La verdad Me toca mucho la polla Perder esto Porque esto se va a perder Por lo mal que estamos jugando Pero Pero bueno Yo que sé Me toca mucho la polla La verdad Porque era una partida free Literalmente un 3-0 Y no la van a remontar Nos van a meter un 5-3 Tipo no vamos a ganar más rondas Lo tengo clarísimo La verdad Así que nada Bueno por lo menos El vídeo ya está hecho El vídeo ya Ya está comentado Ya quería decir Lo que quería decir Básicamente Y ya está ¿no? Al final Hemos perdido por estúpidos Sin más No hemos perdido por otra cosa La verdad Yo sé ¿sabes? Tipo un Zacher Un Jackal Aquí se tiene que llevar 100% Y más cuando no están mareados Pero por supuesto Si no se lleva un Breacher Que es vital En una ronda normal Y corriente En cualquier mapa Vamos En cualquier ronda De Héroes 6 Pues por supuesto Todo lo que tenías pensado Se va a la mierda ¿no? ¿Por qué? Bueno porque Tus compañeros han decidido Pillar una finca Porque tus compañeros Han decidido pillar una Twitch Cuando hay un Zacher Tus compañeros han decidido Pillar un Capitao Entonces Realmente da Exactamente igual Como tú lo Formes Como tal Que vas a perder Si tus compañeros No eligen bien los sobradores Y aparte no juegan bien Por supuesto Y pues es así Así que Nada chavales Sin más Pasamos con la siguiente ronda Incluso hasta aquí Podría despedir Pero bueno Vamos a acabar con la partida Yo que sé Y ya está Que sea lo que Lo que sea Que tal Y ya está Vamos allá Yo que sé Vale pues vamos allá chavales Me he pillado Un Kaiz Vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho en la anterior partida En la anterior ronda Perdón Y nada Vamos a jugarlo así La verdad Tipo Por ejemplo A lo que me refiero con esto No hay un Jagger en mi equipo No hay un Wabai en mi equipo No hay una Valkyria O sea bueno Valkyria porque está baneada ¿no? Pablo También tú eres un poco estúpido La verdad No hay un maestro No hay No sé ¿Sabes? Tipo No sé Si es que Así es el Cholokur Realmente gente Pero bueno Es lo que hay la verdad Es lo que toca Vamos a colocar ahí Kaiz ahí ¿Vale? Para que nos despreocupemos un poquito Por si nos quieren quemar rápido Si tienen Zacher Si tienen Zacher Igualmente yo Puedo quemarles Pero está un poquito más complicado Así que veremos A ver qué podemos hacer Chavales La verdad Tipo Si ganamos Será por suerte Así que nada Eh El R6 Dame un poquito de suerte ¿No? ¿O cómo? ¿O cómo va la historia? ¿Me das un poquito de suerte? ¿O cómo va la cosa? ¿A mí? Vale Vamos allá Chavales Vamos a ver qué podemos hacer Va Ok Tiene una Ivana Vale Así que la Ivana Va a ir directamente A Pues no A abrir Vale Ok Aunque está pulsando Chemenea la Ivana Eh diría Bueno Está pulsando Chemenea la Ivana Ojo rojo También te digo Vale Le voy a holdear a eso Por si entra Ok Hay que haber cuidado Con ese drone Ese drone nos jode Vale Es un master Están ya dentro Vale Me está holdeando Ahora mismo Me tiene que cubrir baño Es lo único que pido Me cubres baño Y la tenemos Aunque el PAO Me puede pushear ¿Sabes? Y me puede matar fácil La verdad Vale Vale Viene ahí Viene ahí el casco Vale Bueno Bueno Eso es Vale Perfecto Buena granada Y pacto La verdad La verdad Así ganamos rondas Y así es como se gana En este videojuego Aunque No tiene que ser así Por supuesto No hay que jugar así Ni muchísimo menos Hay que ganar así Se puede ganar mucho más fácil Así que nada Me voy a despedir Literalmente con Con esta ronda Voy a fragar Bueno Ya que hemos llegado aquí Por supuesto Vamos a llegar a este Al final de la partida ¿No? Pero Me voy a pillar un 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 frager Me voy a pillar a A Jackal Pille lo que pille Así que vamos a A la caña del tiro Y mirad Ya se ha pillado un Thatcher Ya han visto que Thatcher no está baneado Y lo tiene que utilizar Así que nada Chavales Vamos a darle el tirón Con la ronda Y vamos allá Vamos a ver que tal sale Vale Pues parece ser que han aprendido Ahora Gente Fijaos el equipo Bueno Los operadores que han pillado Y fijaos la diferencia De operadores ¿No? De una ronda Y otra en ataque Bueno Impresionante La verdad Ahora llevamos un buen equipo Ahora llevamos una buena compu Por así decirlo Operadores Así que Vamos a ver que podemos hacer Y si que es cierto Que quitaría esas Por una Zofia Pero si realmente No te gusta jugar Zofia Lo entiendo ¿Vale? Así que vamos a ver Que podemos hacer gente Vamos allá Está en la zona de De chimenea Así que Vamos a dar de caña Ay no está por aquí Así que voy a entrar de una ¿Vale? Ok Ojo Hay un pavo aquí Vale ok Igualmente hay un pavo aquí Lo escucho eh Buah por las huellas La madre que me parió Es que ¿Sabéis a lo que me refiero gente? Tipo lo de las huellas Es la polla tío Porque te guías De donde puede estar el enemigo ¿Sabes? Es un hallway Hallway Literalmente está en el pasillo Está en la columna Se lo puede cargar Vamos amigo Cárgatelo por Dios Vamos Puseale Puseale Está con la pipa Buena Vamos Ay Bueno por lo menos Se lo ha cargado 3-2 Bueno el ace ha muerto La ace está injured Igualmente creo que la ace la pueden salvar Aunque está en roja Que putada tú Vale y estos dos Pues literalmente están empanados Que deberían de pusear Y no van a pusear Ay Pues no sé No sé Tienen que ir a reanimar a la base Si esto quieren ganarlo Vamos a ver Vamos a ver Mira por lo menos se ha ayudado a rebook ¿Sabes? Por lo menos salgo y salgo tío Pero vaya tela eh Vaya tela tío Esta nada Le ha ido a pusear El 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 este Ay Dios mío Santos Madre de Dios Tú Como puede ser tan mala tío Madre de Dios Pero no No rompas Esa que estás ya ahí Entonces La madre que lo trajo tío De verdad Que poco IQ tiene esta gente tío Que poco IQ tienen esta gente tío Por qué disparas tío Si no saben que estás ahí brother Tipo no entiendo por qué disparar Madre ya no estaba ni mirando Como ese pavo Se la da ahora yo No sé Me hago 50.000 pajas ahora mismo en directo Tipo no estoy en directo Pero me pongo en directo tío Te lo juro No se la va a hacer lógicamente Bro Pero literalmente tío ¿Esto qué es? ¿Pero qué hace? Ay Faltan 15 segundos Va a entrar y se va a comer un cepo Pasamos con la última ronda amigos Venga Vuelvo la Mucho por hora Última ronda 4-4 amigos Literalmente la defensa Bueno se nos da un poquito mejor La verdad Porque solamente tenemos que Holdear ángulo y matar Por eso las estamos ganando Así que vamos a ver Qué tal sale esto Tú La madre que me trajo tío Lo que está costando ganar esto Y lo que va a durar este vídeo Que va a durar literalmente Una hora Vale Vamos allá Mis chavales Vamos allá Que esto hay que ganarlo 4-4 Ahora literalmente Que sea lo que Dios quiera Así que veremos a ver Qué puedes hacer tú Vamos a reforzar esto Vamos a reforzar lo otro Vamos a ver si armas Estar reforzado Si no reforzo yo Vamos allá Estar reforzado Perfecto Bien Nice ¿Qué queréis? ¿Abrir ahí arriba? ¿Por qué? No tenemos granas de impacto Amigo Bueno tenemos granas de impacto Pero no vamos a hacer Impact trick Vale perfecto Los coloco del tiri Gente Los coloco del tiri Eso está Vale perfecto Sí los voy a colocar del tiri Vale Los voy a colocar del tiri Vale 100% 100% la verdad El problema es que claro Como tienen thatcher Me lo pueden inhibir rápido Y me pueden abrir rápido Porque Go open here Marlo del puto este Pero por qué Está mongolo brother ¿Por qué lo abre ahí arriba tío? Hostia La peña es literalmente No sé Me cuesta creerlo Hostia Pues nada Pues voy a pillarlo Y que te abran aquí Ahora por pesar Por prengar Ahora que te abran aquí A mí no me van a abrir Eso ya te lo digo yo O a lo mejor sí Pablo tiene un zacher Quiero decir Si se empeñan en abrirte Te van a abrir Vale Tengo una cefía Vale Vamos a aguantar Están buceando ya Chemenía diría De dejar a la A la melusi cortando atrás Porque está atrás Básicamente Vale Vamos amigos Que esto se gana 5-4 El marcador Son door Vamos a pequear un poquito Vale 5-4 No está mal El de fusil está bien Vamos a pegarnos A la puerta Vale Queda un enemigo Que se os da bien la defensa Porque es lo único Que tenemos que hacer Literalmente Vale Persona X7 Pues nada Pues esto que va a ser partido Porque yo no me la voy a jugar Literal Quiero ganarla Así que Esto va a ser partida Espero que os haya gustado Este vídeo Gente Espero que os haya molado Ya sabéis que Dejar un like Si os mola este tipo de vídeos Y los queréis más en el canal Yo Esta partida Esta partida no se dropea Tranquilos Porque Literalmente no me la voy a jugar Y no se va a dropear Ya lo digo No se va a dropear Ni de coña Le voy a holdear al ángulo Me voy a quedar quieto Literalmente Vale Vamos a aguantar Chavales El Kafka me está cubriendo Ahí detrás Nice Ok Vale No vas a entrar Querías quitarme La Nuri Porque no tenías suficiente vida Y no ibas a entrar Porque ibas a morir Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Como lo he leído Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que Un like y una suscripción Se agradece muchísimo Como digo Apoyar este vídeo Si realmente queréis Que se convierta En una serie en el canal Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo directo Chao 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 Nos vemos